Zuna, da la maldita luz. Aquino, mientras me bebo un vino fumándome un fino pa' buscar mi componente que está viviendo en los pinos. Baja a calero o a busque el chipero donde Quirino. O busque el pate que abriveo morrón con el Rufino. Corro la calle de los nueve y con nadie adivino. Corro la calle de los nueve y con nadie adivino. Vino, 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 vadio, vino, vino, vino. Tray la verde, traela tola. Yo encima en eltaje que yo mango. Tengo la pistola, mejor dejo cinco muertos antes de frenar la chirola. Tengo par de gantelfon y quedan bebas por payola. Los menores de mi bloque atrascaron a Fabiola. Le quitaron la cartera, el teléfono y la pastora y eso fue el na. Ellos lo cogían como un ensayo. Mi respeto pa' los presos de la victorina. A ellos por allá anda, Jaycee, que le pasaron con una catana. Está fundido con los cuartos y el humo de Mariahuana. Por allá anda, Jaycee, que le pasaron con una catana. Está fundido con los cuartos y el humo de Mariahuana. Corro la calle de los nueve y con nadie adivino, vino, 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 vino. Vino, 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 vino. Siempre, siempre, siempre positivo, no guerreo sin motivo. Hay pila de demagogia, por eso siempre estoy chivo. Me engancho una pistola porque hay pila de enemigos que tienen su versa cuarta y quieren acabar conmigo. Un tro de chuca al lado pa' los que pintan asesinos. Mareado, traqueteado con una mola y par de fino. Eléctrico del cago, parece un bilino, fuimos. Siempre dividimos iguales como hermanos, repartimos. Aquí no me entra, me bebo un vino, fumándome un fino pa' buscar mi componente que está viviendo en los pinos. Baja calero o busque el chipero donde es Quirino. O busque el pate cabra y vamo' rompón de Rufino. Corro la calle de los nueve y con nadie adivino. Vino, 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 v El hijo de Magneto, cayó por el magnate High Quality Hit Zuna produciendo, la sacamos de Hot Rock Hay que decirle nada, pues Zuna que dijo Armando Erling Lidia Mercedes Moreno, Punto Babel Movimiento BF, Villafrancica